No tengo editoriales, la verdad que me estábamos hablando con el gato que ayer llevan al hijo de Pinky a todos lados a hablar de Pinky realmente hay que tener un poco de vergüenza nada más que eso, con eso termino la palabra vergüenza póngala donde esté quiera pero hay que tener, el que se sienta tocado yo, mirá, últimamente hice una editorial hablando de no les creo nada y bueno, que cada político lo ponga donde quiera y la palabra vergüenza también la degradada clase social argentina ni política, ni judicial, ni autística degradada clase social estamos muy degradados y realmente no busquemos dónde en todos lados, cuando una sociedad se degrada y llega al fin, mirá, estaba mirando la carne aumentó un 40% durante diciembre y estaba viendo por otro lado la Navidad de Nueva York entonces decía, nosotros criticamos los boludos estos que dicen, el monopolio, como es que le dicen a Estados Unidos el imperio el imperio, sí claro boludo, es un imperio y a la gente le gusta vivir en el imperio el imperio vive en Felice donde no vive en Felice es en Venezuela, en Cuba y en la Argentina pero en el imperio vive en Felice y en todo resuelto claro, esto es lo mismo que el tipo que está en un bar con los dientes amarillos fumando, destruido, deprimido, hecho mierda y ve pasar uno en un Mercedes convertible y vos te crees que son felices estos tienen los hijos drogadictos y viste, el tipo lo mira y se cae de risa y le dice, bueno y tiene que compensar seguí participando ese resentimiento argentino de tener que pensar que si tenés plata sos un hijo de puta si tenés auto sos una mierda si triunfaste sos peor todavía y después lo cierran con una palabra ahora que somos todos iguales y que tenemos la mente abierta pero me dijeron que es puto como si eso fuera un agravante al triunfo como malo, claro claro, ¿entendés? me dijeron que se la lastra y cuando ya no te pueden entrar ningún misil te cierran con el moño me dijeron que lo caga el marido me dijeron que anda con Joe Rigoli que murió pobre pero realmente el resentimiento del argentino es enorme y subyace yo ayer estaba viendo que no es una crítica chicos, yo cuando hablo no critico vos sabés que cualquier cosa que hablas dice, no le pegués que es nuestro che, no le pegués que pone plata che, no le pegués que es amigo en todos los medios pero yo los analizo como alguno me analiza a mí y se han cansado de analizarme como un bicho bajo la lupa históricamente pero ayer veía cuando veía a Sergio Massa con Majul veía la decoración de Sergio Massa como si fuera la casa de gobierno y que hablaba el presidente yo creo que Sergio con todo respeto digo se levanta de la mañana en pijama se pone la banda se mira al espejo y empieza a hablar y lo miraba hablando con la bandera se había hecho todo el decoradito como dice yo voy a ser el presidente de todos de todo el bloque de los 200 yo decía pobre que como en estas elecciones han salido a flote las miserias humanas pero de todo tipo varios pintos las miserias humanas desde los tres papanatas que se cambiaron de bando a los de arriba a las miserias de los miserables por ejemplo no se lo digo a Pino Solana pero el andar agarrando lo que te den una sardina al manotazo con tal de engancharte con menos 10 y no perder el partido y que a la misma mujer que han criticado y yo también y la voy a seguir criticando porque para mí no es inocente de nada a la misma mujer que la han matado durante 12 años 4 años digo con Macri ahora resulta que decían que Cristina era chorra y si la verdad que no cambió nada esto es lo mismo que ahora cuando llegue el fin de año todos vamos a levantar la copa nos vamos a querer nos vamos a besar feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo y al otro día volvés a tu casa y tenés el mes pasado del gas el mes pasado de la luz el mes pasado del teléfono y el 40% del churrasco o sea no cambió nada feliz año nuevo es un decir en las pelotas la infelicidad te la llevó para el año que viene es lo único retroactivo te seguís llevando la infelicidad y no esperemos que los que nos gobernaron o nos gobiernan cualquiera sea Macri sea Fernández sea cualquiera se convierta en decente por una elección que no sea chorro por una elección no esperemos que vengan renovados porque la verdad que la corrupción no se perdona en cuatro años de otro la corrupción se cura con la cárcel no se cura con decir ahora estoy mejor ya aprendimos que lo que no hay que hacer que no hay que robar no hermanos devolvés la guita no aprendan que no hay que robar entonces honestamente creo que la degradación humana que hay en la Argentina yo hace dos años hablo de la degradación genética hablaba de dos cosas que parecía que tenía la bola de cristal la degradación genética y la censura a los periodistas las dos cosas que se están dando la degradación genética porque cuando vos ayer lo veías los diputados jurando y me daban mucha vergüenza verles la pinta ya te da vergüenza verles la trans yo me acordaba ese congreso de Lisando la Torre de Alfredo Palacios ese congreso destacadísimo inclusive el primer congreso de Alfonsín donde por lo menos se bañaban para ir y veo este congreso de Donda veo este congreso de todos los fantoches que anduvieron durante 20 años mendigando una ideología porque además es que me da bronca yo creo que podés estar con Máximo Kirchner o con Macri según las circunstancias como una veleta por los vientos que van soplando lo que no soporto es esa desesperación por no laburar y estar ahí sentado lo que no entiendo es esa y que nosotros le tengamos que pagar con nuestro sueldo esa desesperación por pertenecer a esa casa maléfica que es el congreso donde se se tejen las peores intenciones de los seres humanos y se mantiene a lo más vago atorrante e inútil de la raza argentina y no lo digo por todos porque ahí también se sentó Alfonsín y ahí también se sentó Cristina y ahí también se sentó Alberto lo digo por algunos que ya saben que van como esos tipos que cuando haces una película de guerra es el cuarto gladiador al fondo a la derecha que vos no sabés quién carajo es pero levanta la espada cada vez que habla Nerón si yo te pido que me nombres los diputados no tenés la más puta idea y menos estos tres que se fueron de bando y cambiaron el quórum te pregunto quiénes son no saben ni en el pueblo de ellos pone entre esos tipos si yo algo personal y nunca mejor que esa canción de Serrat para poder acompañar con música la actitud de los tres fantoches que ayer cambiaron de bando dándole más quórum al partido de de Máximo Kirchner no porque el partido de Máximo Kirchner con más cuorros sea otra cosa sino por la falta de dignidad de estos tres argentinos y yo a veces me pregunto si salimos a buscar a los más indignos para la lista y ahí está estos son que cuando se hace Ben Hur o la vida de Nerón o la película gladiador estos son aquellos tres que están al fondo disfrazados de romano y que cada vez que Nerón habla ellos levantan la espadita de madera y dicen esos son los tres ignotos desaparecidos en la acción de la política y la democracia que cambian el cuórum dentro del Congreso porque son unos fantoches